Mámonos arriba Mámonos arriba Desde hace tiempo sigo tus pasos Ya había planeado para robarte esta noche hermosa Mámonos arriba Dame tus besos y las caricias y las palabras De amor que guardas en tu linda boca Te acortaré que adentro de mi alma donde nadie pueda conseguirlas Y como soy un ladrón honrado tienes conmigo para compartirlas Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe mejor no existe otro amor más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Es ladrón que roba a ladrón si tiene perdón y tú te robaste el mío Mámonos arriba Mámonos arriba Y bailando Mámonos arriba Desde hace tiempo sigo tus pasos Ya había planeado para robarte esta noche hermosa Mámonos arriba Dame tus besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca Me acordaré que adentro de mi alma donde nadie pueda conseguirlas Y como soy un ladrón honrado tienes conmigo para compartirlas Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe mejor no existe otro amor más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Es ladrón que roba a ladrón si tiene perdón y tú te robaste el mío Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido